Un momento con San José, miércoles 25 de octubre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las narraciones de las visiones místicas de la Beata Ana Catalina Emérica, se nos dice que en Egipto la Sagrada Familia padeció la aterradora experiencia de haber sido rodeados por asaltantes con malas. En el Calvario, María recordó lo valiente que había sido su esposo y cómo había estado dispuesto a morir por amor a su familia. En estos recuerdos, ella seguramente encontró la fuerza para ser víctima con Jesús. María también habría recordado el momento en que ella y su esposo habían perdido a Jesús durante tres días. Perder a un hijo es la peor pesadilla que un progenitor pueda enfrentar jamás. Durante tres días, los corazones de María y José estuvieron llenos de ansiedad y preocupación. Pero ella recordó que después de tres días de tremendo sufrimiento y angustia, ella y su esposo encontraron a Jesús en el templo, y al encontrarlo, sus corazones se llenaron de un gozo inexplicable. De alguna manera, haber perdido a Jesús durante esos tres días era una preparación para el Calvario. Recordando este evento, María nuevamente habría encontrado fortaleza y consuelo en su dulce San José. En el Calvario, el recuerdo de todo lo que había hecho San José por su esposa y su hijo, debieron haber sido también un consuelo para Jesús. A través del rol modelo que José le había proporcionado de un sufrimiento largo y fiel, Jesús pudo ofrecer de mejor modo su propio sacrificio en el Calvario. Nuestro Señor sabía muy bien que su padre lo había salvado de Herodes, que había llevado tremendas cargas de amor en su corazón, consolando a su madre y ayudando a María a prepararse para su sufrimiento con Jesús. Dios no había requerido que San José estuviese físicamente presente en el sacrificio del Calvario, pero Jesús sabía que jamás habría podido llegar al Calvario sin él. Dios hizo el sacrificio del Calvario dependiente de los sacrificios paternales que San José había ofrecido durante los años ocultos de la Sagrada Familia. El fruto del amor y sufrimiento paternal de San José lo convirtió en el padre espiritual de la familia de la Nueva Alianza. Al igual que María, Jesús también habría tenido a San José en su mente y en su corazón en el Calvario. Los corazones virginales de Jesús, María y San José son uno. Así como sus corazones son uno, así también lo es su misión. Sólo Jesús es el Salvador del mundo, pero Él quiso que su madre y su padre tuviesen una singular participación en la obra de la redención. La unión de los corazones virginales y dolientes de Jesús, María y San José en Nazaret, Belén, Egipto y el Calvario fue el medio principal que Dios eligió para que todos pudiéramos volver a nacer. Jesús, María y José hicieron posible que seamos hijos de Dios. Lo que aprendemos de la sacrificada paternidad de San José es que Él es un hombre que cuida de los que se le han encomendado sin importar el costo. Él ofrece consuelo y fortaleza a todos sus hijos. Siendo tu padre espiritual, Él quiere cuidarte como cuidó a María y Jesús. Él quiere consolarte e incrementar tu capacidad de realizar sacrificios de amor. Dios te ha dado una misión como cristiano. Tu misión requerirá sacrificio, sufrimiento y angustia. Experimentarás tu propio calvario con San José en tu corazón. Encontrarás consuelo paternal y la fortaleza para soportarlo todo por amor. San José sabe que mientras buscas hacer la voluntad de Dios, Satanás, un héroe espiritual, soltará a sus asesinos en tu contra y necesitas a San José para protegerte. Tu padre espiritual te cuidará amorosamente y jamás dejará de luchar por ti. Con su ayuda saldrás victorioso en el sufrimiento y vencerás al enemigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros. No nos dejes. De la noche. No nos dejes. Chau.